¡Venga! ¡Y salta! ¡Ya estamos todos! ¡Ya estamos todos! ¡Vámonos! ¡Buenos! ¡Enseñamos! ¡Que viene el subidón! ¡Ahora! 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 ¡Vamos! ¿Dónde vas? ¡Vámonos! ¡Ahora todos! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Arriba! ¡Vámonos! ¡Arriba! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Ese pase ahí! ¡Ese pase! ¡Ese pase es bueno ahí! ¡Venga, vámonos, Juanan! ¡Ahora! ¡Venga! ¡Venga, levanta el público otra vez! ¡Salma todos, venga! ¡Vamos! ¡Mujer de verde santo, de verde santo, de verde santo! ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡Venga, cuando toque el concierto no va a parar! ¡Va a ser como Manolo García!